Hola chicos, soy Jeff, y en el video de hoy estamos analizando los dos principales sistemas de bloqueo que están disponibles en el mercado en el espacio de los pisos de vinilo. Ahora, los pisos de vinilo vienen en losetas y en tablones, entonces, la única diferencia real en el mercado es que hay un montón de basura y luego hay un buen producto. Un buen producto comienza con una capa de desgaste número 20, con un cuerpo de al menos 5 milímetros, con almohadilla de 1 milímetro, para insonorización. Y en los últimos años hemos reducido y separado a todos los ganadores y perdedores en el mercado. Pero hay una diferencia importante que debemos discutir, y es el sistema de bloqueo. ¿Por qué no se trata de que sea fácil de instalar para ti, sino también de que se pueda usar en tu casa? Sí, no todas las casas son iguales, por lo que debes elegir el sistema de bloqueo correcto para tu casa, para que puedas tener éxito a largo plazo. Ok, así que hablemos de esto. Tengo dos productos aquí en el piso. Tengo un producto Lifeproof aquí. Soy gran admirador de Brad The Fix This Will That. Hizo un video de cómo instalar piso de vinilo. Tiene como 25 millones de visitas en este momento. El tipo es ingeniero. Hizo un gran trabajo de hablar fuera de cámara y seguir todos los pasos en el material grabado para mostrarte cómo instalar un producto como este. Y... Tiene una junta de bloqueo única donde puedes colocarlo en su lugar y martillar las juntas. Hice un video similar hace un tiempo, donde instalé uno donde era mi granja. Son unos productos fáciles de instalar, pero duran. ¿Pero la duración depende de cómo lo instalas? Hoy, esa es la pregunta. El otro tipo de piso que tenemos aquí es este. Esta es una tabla de vinilo con núcleo rígido también, pero tiene machimbrado en los cuatro lados. Ok, por lo que es un poco más difícil de instalar. Solo un paso, más difícil. No es realmente complicado. Pero te brinda la protección adicional de tener cerraduras machimbradas. Y esto es el tipo de piso que desean usar en todas sus casas que tienen una condición única. Pero veamos primero cómo se instalan estos productos y luego en qué condiciones queremos usarlos. Ok, porque al final del día no hay mucha diferencia entre un producto y el siguiente. Hay algunas diferencias en el núcleo, algunas diferencias con el grosor de la capa de desgaste, algunas diferencias con un poco de tecnología. Pero básicamente es un producto que no se daña con la presencia de humedad y tiene un revestimiento de cloruro de polivinilo o PVC en la parte superior. ¿Qué es la protección? Por eso es hipoalergénico y seguro para las mascotas. ¿Y protege contra rasguños? No es un milagro. No es mágico. No es vibranium. Es solo PVC. Ok, todos lo tienen. Así que son básicamente todos en el mismo juego aquí y están tratando de comercializar y venderse entre sí con Oh, tengo una nueva palabra de moda o una nueva idea. Un nuevo programa de mercadeo. Muchas de estas cosas son muy similares y todo lo que necesitas saber es qué junta de bloqueo es mejor para ti y luego podrás comprar el mejor precio del mercado que estás buscando. Entonces, comencemos con el piso Lifeproof y te demostraremos su sistema de bloqueo. Muy bien. Ahora, ¿vienen en más de un solo color? Sé que este es bastante horrible en mi opinión, pero eso no significa nada en contra del producto. Voy a usar solo tres piezas y podemos demostrar. Casi todas las tablas son iguales. Comienzas en un ángulo. Lo juntas en esta dirección y lo fijas. Ok, ahora sigues con estas juntas. Deslízalo en la ranura. Muy bien. Y lo llevas justo hasta donde se toca el piso. Y luego puedes maniobrar eso. Y luego lo que tienes que hacer es agarrar un mazo. Esta es una superficie irregular. Ok. La forma en que hacemos esto es asegurarnos de que todas estas uniones sean perfectas. Le damos un pequeño golpe amoroso. Cerramos la brecha y luego golpeamos la parte superior de esa superficie. Ok. Ese es todo el trabajo. Y ahora, la instalación parece relativamente simple. Y todas las etapas de instalación y todo lo demás son más o menos iguales para todos los pisos. Bueno, debes tener una fila recta. Debes mantener algunos espacios. Tienes que aprender a trabajar y cortar herramientas para rodear tus puertas y todo lo demás. Pero ese es el sistema de bloqueo. Ahora, quiero que tengas mucho cuidado aquí. Porque este sistema, cuando lo desarmas, en general no causa ningún daño. Ok. Ahora, aquí está el trato. Este núcleo en este producto en particular es un núcleo muy blando. Bueno, se llama núcleo rígido. Pero en realidad es, en el gran esquema de cosas de la industria, uno de los núcleos más blandos que existen. Por eso no está permitido para instalarse en un solarium. Porque cualquier compuesto con el que lo fabrican, cuando hace demasiado calor, se derrite. Ok. No soporta el calor. Entonces, un producto excelente si estás en tu sótano. Pero, hablemos de cómo se instala este. Ahora, tomaremos tres tablas y haremos lo mismo. Esta es una caja nueva. Ok. Aquí vamos. Solo necesito tres tablas. Aquí está nuestra tabla inicial. Y notarás que en cada extremo hay una especie de patrón de lengüeta o ranura. Ok. Ahí está la ranura. Aquí hay una lengüeta. Muy bien. Así que querrás trabajar de izquierda a derecha en este producto. Lo mismo. Lo levantas. Lo colocas en esa ranura. Lo ajustas en su lugar. Y puedes darle un golpe amoroso. Ok. Boom. Asegúrate de que tus juntas estén cerradas. Te sorprenderá de lo que hace ese golpe. En todos estos productos, ese golpe amoroso garantiza que el bloqueo de las juntas se inicie. Sin ese bloqueo de las juntas garantizado, no sabes si tus productos se van a abrir o separar con el tiempo. Ok. Así que asegúrate de que cuando instales el piso, te tomes el tiempo para darle ese golpe amoroso. Ahora este. Up. También tiene el bloqueo de caída. Pero no ingresa a su lugar. Aquí hay una lengüeta y una ranura. Así que lo que tienes que hacer es tomar tu tabla. Poner tu herramienta aquí. Esto va a ser un poco incómodo. Pones tu rodilla en el suelo. Y ves cómo se cierra ese espacio. Nivelas. Inclínate hacia adelante. Y dale un golpe amoroso. Necesito un disparo más. Voy a mantenerlo quieto haciendo esto. No tengo suficiente piso aquí abajo para mantenerlo todo en su lugar. El punto es este sistema de bloqueo versus este sistema de bloqueo. Ahora mira esto. Esto lo demostrará mucho mejor al hacer esto. Pongámoslos a ambos en el mismo escenario. Ahora esto tiene sentido. Ahora, hay tres sistemas principales para la construcción de viviendas. Uno es losa de concreto. En términos generales, es plana. Uno de ellos es vigas de pisos dimensionales. Lo que significa dos por diez. Tiene una corona. Hay movimiento. Ok. Las casas antiguas están llenas de madera dimensional. Pero las casas más nuevas, si se usa una viga de piso, ¿qué usa una viga de ingeniería? Vigas de piso de ingeniería están diseñadas para mantener las cosas muy planas. Para que no tengamos mucho movimiento. Ambos productos tienen restricciones para su uso en vigas de pisos dimensionales. ¿Por qué solo pueden tener la variación limitada en la pendiente? ¿Por qué están diseñados? Para no crecer ni expandirse. Están diseñados para estar en una superficie plana. Ok. Esta no es una buena solución para muchas casas viejas. A menos que vayas a arreglar el subsuelo y agregar mortero nivelador. O quitar el contrapiso. Y cepillar las vigas del piso hacia abajo si tienes una corona desagradable. Es posible que tengas que hacer mucho trabajo de preparación. Ahora mira esto. Con este, si tienes una superficie irregular. Solo voy a colocar mi cuchillo debajo. Ok. Solo para demostrar la diferencia. Si tienes una superficie irregular y hay un vacío aquí. Y caminas sobre él. Se abre. Esa es la clave. Con este, con una superficie irregular. Caminas sobre él. Hay un poco de resistencia allí para evitar que se abra. Es bastante extrema la brecha de la que estamos hablando este ejemplo. Ok. El punto es que la lengüeta y la ranura funcionan 10 veces mejor en superficies de piso irregular que este otro. Porque luego regresas y lo bloqueas de nuevo y vendrás la próxima semana y, ups, ahora se desbloquea mucho más fácil. Oh, es sábado, cariño. Hora de arreglar el piso. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Te volverás loco. Ahora, durante la semana, tendrás un bloqueo desigual en el piso. Y luego, eventualmente vendrá alguien con algo y va a dañar tu piso. Ahora luce como basura. Ahora se va a romper. ¿Adivina qué? No hay garantía para eso. Sí. Si instalas ese con ese tipo de bloqueo en una superficie de piso irregular, no hay garantía para eso. Debes leer la información de tu garantía antes de comprar un producto cuando se trata de pisos de vinilo. Porque cada empresa tiene diferentes recomendaciones de fabricación. Bueno, según las condiciones del sitio antes de instalarlo. El piso no es un piso. Ok. Todos los pisos están sujetos a las condiciones en las que se instalan y tu garantía puede o no tener algo que ver con eso. Ahora, nadie tiene la intención de otorgarte garantía. Pero la garantía ayuda a guiarte como consumidor para saber si debo comprar esto para esta casa en esta condición. Está hecho para eso. Te dicen que tiene demasiada pendiente o si te dicen que va a hacer demasiado calor. Si te dicen que no puedes usarlo en esta condición o esa condición, entonces no lo hagas. Pero, si tienes una casa antigua y estás buscando un piso de vinilo, considera hacer esto. Consíguete algo con la lengüeta y la ranura. Sí, es un poco más de trabajo. Puedes seguir mi sistema para saber cómo instalar este piso. Lo hacemos mucho más fácil. Pero una vez que comiences, tendrás un poco más de resistencia porque tendrás algo de peso detrás de ti. Todo se junta mucho más fácilmente. Créeme, ¿este es más fácil de instalar? No es bueno a menos que tengas un piso perfectamente plano. No mucha gente lo tiene. Pero la mayoría de las personas que tienen pisos perfectamente planos son de losa o de nueva construcción. Si tienes una casa nueva, te sugiero que uses vinilo como una alternativa de bajo costo frente a madera o baldosas. Y si vas a realizar tu propia renovación, instala madera dura o baldosas. Obtén el retorno de tu inversión por otro par de dólares por pie cuadrado. Puedes obtener algo que vale tres veces más en un producto terminado. No seas barato contigo mismo. Esto no se desgasta mejor que la madera dura con un acabado o como las baldosas. No es un piso milagroso. Solo te lo venden como una alternativa fácil y barata que durará para siempre. La verdad es que estás viendo un producto de 20 años. Seamos realistas, ¿ok? Es una solución excelente y simple. Pero probablemente sea un producto de 20 o 25 años. Con una capa de desgaste pequeña. Solo quería brindarte esa demostración para que puedas comprender mejor. Si tienes preguntas o comentarios o no estás seguro acerca de tu producto, ve a la sección de comentarios. Hazme saber acerca de tu experiencia instalando pisos de vinilo. ¿Sigue siendo el producto milagroso que todo el mundo dice que es? ¿O te hubiera ido mejor con un laminado? Es mejor instalar baldosas o madera dura. Porque esos dos pisos son mucho más tolerantes en una superficie de piso irregular. Si no estás suscrito a este canal, hazlo. Estamos aquí para ayudarte. Quiero verte lográndolo. No quiero verte perder tu tiempo y dinero colocando pisos que no van a durar en tu casa. Solo porque compraste el pastel. Bueno, te bebiste la salsa y... ¡Oh! Esto es lo mejor que existe. No, no lo es. Es una excelente opción para personas que no pueden pagar un piso real. Pero si eres un remodelador, puedes permitirte cualquier cosa. Porque todo lo que tocas genera dinero. En otro video, te mostraré mi sistema para instalar pisos de vinilo que realmente funciona y durará toda la vida del piso. ¡Hasta la próxima vez!